Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy también estoy en compañía de una mujer maravillosa y les voy a compartir. Ella es Libertad Aguilar, es de Medellín, Colombia y es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquía. Tiene un pregrado de Euritmia, Arte de Hacer Visible la Música y la Poesía a Través del Cuerpo en el Instituto de Pedagogía Waldorf-Bitten Annen. Un posgrado en Euritmia Artística en Spring Valley, en Nueva York. Tiene una maestría en Artes con énfasis en Euritmia Terapéutica en la Universidad Alanus en Bonn. Su maestría lleva el título Embriología como punto de partida para el desarrollo de un fundamento eurítmico artístico terapéutico. Actualmente es candidata al doctorado en Educación de la Línea Estudios Interculturales de la Universidad de Antioquía. Y desde hace siete años se encuentra trabajando en Colombia como euritmista pedagógico-terapéutica y como docente de cátedra en la Facultad de Artes y Educación de la Universidad de Antioquía y como docente de diferentes formaciones de médicos y pedagogos en Latinoamérica desde la visión antroposófica. Y es un honor tenerte aquí, Libertad. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias. Y un saludo también a todos los oyentes, las oyentes. Oye, y me encanta tu nombre, por cierto. Muy necesitado en estos tiempos. Sí, a mí me lo recuerdan todos los días. Todo el tiempo. Sí, muy lindo. Bueno, pues te hemos invitado porque pues nos interesa mucho profundizar en este tema también, en este de la euritmia, que yo creo que se habla poco o lo poco que hemos escuchado, pues está un poco complejo de entender. Entonces, me gustaría que nos ayudaras de una manera sencilla a compartir primero qué es la euritmia y luego nos vamos con lo demás. Bueno, entonces, para los que no han escuchado qué es la euritmia, les cuento que es un arte de movimiento creado por Rudolf Steiner en el año 1912, aunque ya venía queriendo nacer desde antes, como que habían siempre como situaciones donde él buscaba o donde medio se tocaba el tema sobre cómo hacer para que surgiera un movimiento, un movimiento corporal desde la antroposofía que pudiera como también manifestar o estar conectado con estos pensamientos, ¿cierto? con este trasfondo espiritual. Entonces, justo en 1912, si se le llega la pregunta sobre si una chica de 17 años, Lori Maya Schmidt, la primera euritmista, quería ser bailarina, si ella podría ser bailarina, pero de un arte de movimiento que naciera de la antroposofía, le pregunta a la mamá Rudolf Steiner. Entonces, lo que siento es que él se alegró mucho con esa pregunta, porque ya venía como ese sentimiento ahí, y empiezan ellos dos a trabajar, a darle a Lori ejercicios muy simples al inicio que tenían que ver más con el ritmo de la palabra, con la geometría corporal, con observar esculturas griegas, porque tienen mucha belleza y proporción, como ese movimiento que vaya estático, cómo se le puede volver el movimiento, y lo que pasa es que Lori fue una chica muy juiciosa, y se puso, aquí decimos en Colombia, juiciosa a las personas que son muy, no sé, trabajadoras, así como las abejitas, y entonces Lori, muy juiciosa, se puso a ejercitar lo que le iba diciendo Rudolf Steiner, y fue empezando a cultivar en ella como ese sentimiento, y cada vez iban surgiendo más ejercicios, y se fueron uniendo pues otras jóvenes, y ya después entonces empieza a cobrar tanta fuerza que la esposa de Rudolf Steiner, María Steiner, entonces empieza a crear esta parte artística, y empieza a crearse un ensamble, el primer ensamble, y bueno, la aurizmia nace entonces primero como la aurizmia de la palabra, y entonces también entra en este ámbito donde cómo encarnar fuerzas vitales, vivas, cósmicas, desde el lenguaje, desde la palabra, y entonces Rudolf Steiner empieza a entregar los gestos, desde su visión también clarividente, empieza también a entregar estos gestos que corresponden a cada fonema, que luego, más adelante, muchos investigadores, así desde la antroposofía, fueron también indagando cómo darnos cuenta de que esto sí es una realidad, que este gesto corresponde a este fonema, y bueno, se han hecho experimentos, por ejemplo, con humo, fumando, y exhalando el humo con determinado sonido, y aparece esa tendencia de movimiento que nosotras, y nosotros hacemos en la aurizmia, y bueno, y entonces empieza a crearse la aurizmia de la palabra, que empieza a hacer poesías en movimiento, cómo hacer visible este lenguaje poético en movimiento, desde coreografías también en relación al espacio, porque el espacio también segrega poesía, entonces esa relación de la palabra y el espacio, y más adelante nace la aurizmia tonal, o la aurizmia musical, que pudiese creerse que primero nace la aurizmia musical, por ser como que la danza siempre está relacionada a la música, se podría creer eso, pero no, mira, nace, eso es para mí también muy revolucionario en la aurizmia, que nace como una manifestación de la palabra, del lenguaje, y ya se va cultivando como ya esa fuerza aurizmica, la aurizmia va empezando a encarnarse, porque es como si ya estuviese ahí, igual al principio no se llamó aurizmia, María Steina le dio ese nombre luego, que eu significa bello, armonioso, verdadero, y rizmia, ritmo o movimiento, entonces se puede traducir como el arte de moverse bellamente, armónicamente, verdaderamente, entonces, exacto, ya se va consolidando, y bueno, entonces, si quieres ahí entonces podemos entrar en ese ámbito de cómo la aurizmia en su fuerza trae consigo como unas hijitas, y se va diversificando, entonces, nace primero como un arte, y ya cuando está, digamos, ya con una cierta consolidación, se empieza a sentir que esta fuerza aurítmica trae también tanto bienestar, que por qué no va a hacerla con los niños desde pequeños, ¿cierto? Entonces, en 1919, que nace la pedagogía Valdor, empieza también a formar maestras o euritmistas que quieran trabajar en ese ámbito pedagógico desde el movimiento y a indagarse por cuáles son esos movimientos eurítmicos que pueden acompañar el desarrollo saludable del ser humano, y empiezan a aparecer estos ejercicios acordes a cada edad, dependiendo del ritmo, también de lo que está viviendo el niño anímicamente o el joven, y también entonces empiezan a surgir cuáles músicas son las apropiadas, cuáles son las poesías apropiadas, los gestos en el espacio apropiados para cada edad, y también se va consolidando la aurítmica pedagógica, que también pues los que ya conocen la pedagogía Valdor saben que la aurítmica es una materia tan importante como la matemática o la literatura, español y literatura, entonces, y la aurítmica empieza también a ser parte de este ámbito pedagógico, y más adelante, digamos que los médicos se antojan, y es que eso hace tanto bien, porque no la llevamos también al ámbito de la medicina, curativo, entonces ahí también es donde particularmente para mí la aurítmica hace como un gran salto, podría decirse, porque, claro, la aurítmica nace como un arte expresivo, en esa época donde nacen las artes expresionistas en Alemania, y entonces es un arte que se entrega, que se comparte, que quiere llegar al otro, cierto, y tocarlo, entonces lo terapéutico tiene que ver más con cómo un movimiento actúa, pero hacia adentro, cierto, entonces esto fue muy, digamos, también un muy revolucionario para mí, porque entonces todos estos gestos que estaban siendo entregados hacia afuera, empiezan a adquirir con lo terapéutico un carácter interno, o sea, el gesto empieza a mostrar ese lado interno que tiene, y entonces empiezan a crear, la aurora de la estrada también empieza a entregar secuencias de fonemas, de sonidos que son saludables para determinados procesos en el ser humano, entonces cuando hay los gestos más endurecedores o esclerotizadores, hay fonemas que nos ayudan a volvernos más suaves, más ligeros, más livianos, cuando también estamos muy disueltos en el mundo, muy aire, muy volados, también hay fonemas que nos ayudan a encarnar mejor, hay secuencias de fonemas que nos ayudan a estar más presentes, igual para las enfermedades crónicas o enfermedades también ahí que están como queriendo, o procesos que están queriendo salirse de sus ritmos, de su armonía, entonces hay ejercitaciones con fonemas, consecuencias de fonemas, de sonidos, que nos ayudan como a restablecer esa armonía, y lo digo revolucionario porque aquí es donde, donde entonces en el campo médico el paciente empieza a hacerse cargo de su proceso muy juiciosamente, porque ya no es solo dependerse del medicamento, de pronto si es del ámbito de la medicina antroposófica, no solamente ese medicamento antroposófico que también es tan hermoso, porque también va acorde a los procesos, no es un bloqueador de dolores, ni un, ¿cierto?, un medicamento, simplemente va al síntoma, sino que es un medicamento que trae en sí el proceso, igual en la aurizmia, esos fonemas corresponden a procesos saludables o a procesos que necesitan restablecerse, y entonces el paciente se encarga de ejercitar estos fonemas, estas secuencias de movimientos, que el eurismista terapéutico le entrega, acorde pues también a la imagen que se hace de él, desde la antroposofía, desde su trimembración, desde su cuatrimembración, también el movimiento, cuando uno ya es eurismista terapéutico, uno va ejercitando la mirada para leer en el movimiento esas tendencias que se están queriendo salir de su armonía, y entonces ya el eurismista también está, no solamente en la potestad de apelar solamente estas secuencias que deja Russell Steiner, sino también de crear nuevas secuencias para poder acompañar el proceso, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que el paciente se ejercite, así es como funciona, de verdad, la eurismia terapéutica, si el paciente juiciosamente todos los días hace sus ejercicios por determinado tiempo, yo pues soy una testigo de eso, cuando he tenido pacientes que de verdad se han comprometido con sus procesos, es una alegría, porque uno acompaña un proceso, pero uno ve que es el otro de verdad el que está ahí sanándose. Oye, bueno, al menos a mí más o menos me queda claro, no me queda muy claro, ¿cómo es que funciona? O sea, tú haces una serie de movimientos, y esos movimientos, ¿de qué manera afectan? ¿Cómo me impactan? ¿O por qué pasa ese proceso? Claro, mira, porque entonces, como devolvámonos un poquito, entonces cuando Rudolf Steiner dice, la aurizmia surge del desarrollo saludable del ser humano, la aurizmia es extraída de un desarrollo saludable del ser humano, entonces ahí uno puede hacerse muchas preguntas, uno dice, bueno, ¿y uno cómo puede identificar cómo es un desarrollo saludable? Entonces, digamos que en un principio, y esto es algo ya muy personal que yo he encontrado, y bueno, y también lo he compartido con otros médicos y terapeutas, que también están como con este mismo pensamiento, que apelar, por ejemplo, a esas fuerzas formativas que nos crearon, que se manifestaron en la embriología, en el proceso embrional, donde todos los movimientos que estaban en esas ocho semanas, donde solo fuimos movimiento, si todo transcurre bien, vas a nacer con los dos ojos en la horizontal, con cinco dedos, con un estómago en el lugar indicado, con, cierto, o sea, todo en su lugar correcto, entonces, digamos que ahí, uno puede, como en primera instancia, identificar un proceso saludable, y, como te digo, como un proceso personal, en mi estudio de aurizmia terapéutica, me dediqué a estudiar profundamente la embriología, para entender cómo la embriología fue una aurizmia primigenia, o sea, cómo la aurizmia ya estaba ahí develando esos gestos, por ejemplo, hay movimientos que empiezan contrayendo y después proliferando, y, entonces, eso ya corresponde a unos ciertos fonemas, por ejemplo, cuando uno necesita que haya una regeneración de células, quizás, o una regeneración de procesos vitales, entonces uno apela a esos fonemas que tienen más ese carácter de dar fuerza vital, como son la L, la M, incluso la R, que son más rítmicos, más de ese centro, del ser humano, de esa relación, inspiración, exhalación, o sístole, diástole, ese proceso que contrae y expande, pero que lo hace acorde a un ritmo, ¿cierto? Como uno también ve fonemas, donde son más, digamos, aparece la forma directa, no hay un proceso, sino que hay procesos en la embriología donde la forma aparece casi que, o sea, al instante, tú no te das cuenta del proceso, pero de un momento a otro está ahí, pum, la, por ejemplo, el desarrollo de, de, de la, notocorda, de la cuerda neural, eh, un proceso muy especial en la embriología, porque es como si apareciera, sin que tú te des cuenta bien de cuál fue el proceso que está ahí detrás, pero, pero ves esa forma tan clara, entonces ahí tenemos otro tipo de fonemas, como está, como, como más de forma, como la D, la T, ¿cierto? Y hay otros fonemas que también son más como de, que tú puedes ver el proceso, pero también dan mucha, mucha estructura, mucha, mucha envoltura también, como la B, por ejemplo, entonces acorde, es como un estudio fenomenológico, como lo plantea Rudolf Steiner, que acorde a, 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 a ese proceso, el proceso mismo me va develando cuáles son los fonemas que le corresponden, entonces, eh, ¿cómo se hace? haciendo esa lectura desde el movimiento de cuáles serían los fonemas acorde a ese proceso, y en esa medida entonces se crea la secuencia que, que esa persona, el paciente puede hacer regularmente, porque estamos apelando a esas fuerzas formativas a través de los fonemas que están ahí presentes, ¿sí se entiende? Entonces, por ejemplo, si tú recibes a un paciente con esquelerosis o principios de esclerosis, tú puedes aconsejarle, ¿no? de como lo veas, ciertos movimientos que le van a ayudar entonces a recobrar el movimiento. Exactamente, van a ir paulatinamente porque es un proceso también, no es como por arte de magia. Claro. Incluso, incluso dependiendo de qué tan fuerte es la esclerosis, también, y qué tan, tan regular sea la ejercitación, el proceso también se va a ir viendo, pero es cuestión de estar constante porque, porque si llega el momento donde esa fuerza empieza a, sí, a, a devolverle al cuerpo su, su, o a su estado anímico también porque también tenemos procesos para, para apoyar procesos anímicos desde lo psicoterapéutico. Entonces, es como, como, como es confiar en que estamos todo el tiempo apelando a esas fuerzas creadoras que nos anteceden, que están en el lenguaje mismo, y como ellas entonces le van devolviendo a esa persona aquello que de pronto se fue para un lugar que no le correspondía y lo devolvemos al lugar que le corresponde. Y ahora que has dicho entonces que también en los psicológicos así tengo una depresión lo mismo. Exacto. Porque también ahí se manifiestan incluso procesos orgánicos, por ejemplo, en la depresión aparece mucho el frío, o sea, o esa parálisis, ¿cierto? Exacto. Entonces, lo bonito de la orismia también es que aparece un calor interno que tú no, no, o sea, que no es, es diferente a un calor cuando te pones una cobija o un manto encima, y te da calor, pero viene de afuera. O sea, cuando haces la orismia y la haces con toda la presencia, aparece un calor interno que también es importante saber que no hay proceso sanador si no hay calor. Entonces, sí, por ejemplo, con una persona depresiva primero es apelar a volver a despertar ese calor interno y hay fonemas que proporcionan mucho calor. ¿Como cuáles, como cuáles? ¿Como la U? Hay un, hay una, y también hay una forma terapéutica de hacer ese fonema, o sea, no es como que yo te digo, mira, tú que estás depresiva es la U, sino que hay una forma específica terapéutica para, para intencionar precisamente ese, esa, la producción de calor interno y esa conexión otra vez con ese centro que se ha perdido. ¡Wow! Entonces, ayuda a cualquier tipo de enfermedad, por lo que nos has contado, ¿no? Sí, porque es que es apelar a los orígenes de nuestras fuerzas saludables. Entonces, digamos, la enfermedad simplemente es una manifestación de algo que, en la medicina antroposófica se habla de que la enfermedad es un proceso saludable que se va para un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, digamos que lo neurosensorial tiene más como ese carácter de dar forma, de ser como más frío, ¿cierto? Exacto. Si un proceso de forma y frío se va para el metabolismo, que es todo lo contrario, el metabolismo tiene que ser más que forma movimiento y calor, si un proceso neurosensorial se va para, por ejemplo, para los riñones, o para el estómago, o para el intestino, obviamente ese proceso está en el lugar indicado, perdón, en el lugar incorrecto, equivocado. Entonces, es como o yo entro en ese proceso terapéutico otra vez apelando a esas fuerzas regenerativas calóricas, o más bien también puedo apelar directo tomando como esa fuerza endurecedora que está ahí, y llevándola otra vez a procesos regeneradores y de movimiento, ¿cierto? Pero bueno, también antes has dicho que acompaña al tratamiento, ¿no? Es que si tengo cáncer, pues voy a dejar mi tratamiento por irme a la urina. Es muy importante, exacto, muy importante que lo vuelves y lo tomas, porque exacto, no es que la urina por sí sola vaya a hacer el... No, y eso es lo más hermoso, me parece, también de este trabajo terapéutico, que trabajamos como una constelación de terapias. Por ejemplo, aquí en Medellín apenas está surgiendo un proceso terapéutico como en conjunto, hace poco, y entonces ya existe un médico antroposófico, tenemos una psicoterapéutica antroposófica, también hay una artisterapéutica antroposófica, y digamos en mi caso, yo desde la urina terapéutica, muchas veces hemos tenido pacientes en común, y es increíble poder ver cómo ese paciente por todas esas aristas es acompañado para completar un proceso, entonces eso de sanación. O sea, que trabajan en equipo. Eso sería lo ideal, obviamente eso no pasa en todas partes, entonces si solamente está el médico y la urinista terapéutica, muchas veces también, yo como urinista terapéutica he acompañado procesos, digamos, donde yo sé que en mí también está como esa capacidad de acompañar, pero de pronto no es un médico antroposófico, pero si yo veo que tengo la capacidad de leer en ese paciente esa imagen, que no me va a quedar como grande ese proceso, eso que después yo diga, pues solamente a través de la urinia yo voy a poder acompañarlo, yo también ahí como urinista terapéutica tengo que ser ahí como también consciente de hasta dónde yo puedo acompañar también un proceso solamente de la urinia terapéutica y no con otras terapias antroposóficas. Claro, pues qué bueno que yo creo que ahora con todo lo que nos has contado queda claro cómo funciona y bueno, como tú dices, teniendo la disciplina y el compromiso. Exacto, y que no se vuelva nunca el movimiento rígido ni mecánico, porque ahí en vez de hacer bonito hacemos feo como decimos nosotros. No, eso requiere también un, sí, también un buen acompañamiento terapéutico en el sentido de que el leurismista, por eso el paciente se ve regularmente con el leurismista para poder que el leurismista esté atento, el leurismista terapéutico esté atento precisamente a que esas tendencias a veces, porque es muy común que en nuestra época tendamos a hacer cosas mecánicas, entonces que no vaya a caer en procesos mecánicos. Qué interesante que lo digas. Y bueno, también hay otro tema que me interesa, porque bueno, por ahí me enteré, que has estado estudiando los movimientos ancestrales, los movimientos de las danzas ancestrales, y los has relacionado un poco con la euritmia, o has ido estudiándolos. Sí, te cuento, o sea, esto ya es como también otro proceso personal, y te voy a contar un poquito el contexto de dónde viene esta pregunta de la euritmia en relación a lo ancestral, y tiene que ver con que, bueno, yo primeramente soy licenciada en ciencias sociales, y siendo, pues estudiando para ser profesora, yo me daba cuenta que aprendíamos todos los conceptos pedagógicos, y todas las teorías, pues de una forma precisamente muy conceptual. Entonces, como yo entré muy joven a conocer este mundo de la antroposofía, de la pedagogía Valdor, porque tengo una fortuna de trabajar muy joven con una fundación de pedagogía curativa llamada Arca Mundial aquí en Medellín, entonces allí con los directores Juan Guillermo Restrepo y Sandra Domínguez, ellos me acompañaron como paralelo a la universidad a formarme como también desde este aspecto más vivo, más desde el movimiento, ¿cierto? Desde lo artístico. Entonces, para mí era siempre un choque, como yo aprendía en la universidad, y como en la realidad, ¿cierto? Era tan necesario el cuerpo y esas lecturas del cuerpo, porque estos chicos con necesidades del cuidado de lo anímico, obviamente no te van a decir claramente, de pronto, desde el lenguaje, cómo, cómo, qué es lo que necesitan. Tú también lo debes aprender a leer desde su corporalidad. Entonces, ahí es como que a mí se empieza a despertar esa pregunta por el cuerpo en la educación, ¿cierto? Y entonces, cuando ya yo decido ser eurismista después de terminar la licenciatura, con este impulso que recibo, entonces yo me voy para Alemania a estudiar con la urinia, pero con el propósito pues de hacer también la urinia terapéutica luego, porque primero, para ser eurismista terapéutica, tú debes hacer los cuatro años básicos de urinia, y ya después la finalización en eurinia terapéutica. Entonces, yo hice otra vez mi pregrado de urinia, y luego me fui a hacer la urinia terapéutica. Y bueno, digamos que fue una experiencia muy especial, porque como te digo, mi búsqueda yo la quería entender desde más de un origen, de dónde es que nacen estos movimientos tan potentes que nos ayudan a abarcar todo eso que somos. Y cuando llego aquí a Colombia, en el año 2015, yo regreso y comienzo a trabajar en la Universidad de Antioquia, acompañando los procesos pedagógicos de la Facultad de Educación, y me permiten hacerlo desde la urinia, que eso nunca lo hubiese pensado en mi época. En mi época era más, como te digo, más una búsqueda, sí, por el cuerpo, pero no más desde lo, también inclusive desde lo conceptual. O sea, estudiábamos el cuerpo en la educación desde teorías, o también desde análisis, pues muy con distancia. Pero digamos que a través de la urinia tú tienes también la posibilidad de que el cuerpo mismo te debele reflexiones sobre el ser humano y el mundo. Entonces, para mí era grandioso empezar a trabajar allá con los maestros de información y poder ver que precisamente el cuerpo está tan olvidado que cuando yo proponía empezar desde el movimiento todos se extrañaban, y es que ¿cómo así? Empezar con movimiento una clase, como que todo el mundo se desubicaba en un inicio, pero que después, en la medida en que el semestre iba transcurriendo, nos íbamos dando cuenta que tenía mucha, mucha fuerza, pues como empezar a involucrar, a integrar ese cuerpo en los procesos de reflexión pedagógica. Y entonces, yo viendo la potencia de esa relación, paralelo a ese estar allí en la universidad, conozco una licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra que es única, por ejemplo, que en el mundo, que es una licenciatura, un pregrado creado para indígenas dentro de la universidad. De los indígenas, de todas las comunidades de los pueblos originarios aquí de Colombia, los que se quieren formar como maestros o maestras vienen a la universidad a encuentros regionales, pero todo el tiempo están haciendo su proceso en las comunidades. Entonces, en uno de esos encuentros regionales donde la universidad se llena de colores, porque es que vienen todos esos vestuarios, todas esas danzas también, que empiezan a aparecerse danzas en las plazoletas, porque ellos empiezan a estudiar sus danzas, sus lenguajes, sus medicinas, sus ceremonias. Entonces, claro, yo me dejaba como atraer mucho por cuando estaban ocurriendo estos procesos en la universidad y empecé a buscar el director de la pedagogía que se llama Abadio Brin, el fundador de esta pedagogía de la Madre Tierra y yo empiezo a empezar a preguntarle cosas. Yo, Abadio, cuéntame cómo es esta relación con el lenguaje, cómo es que yo quisiera ver si yo pudiese hacer en Euridmia algo en esa relación lenguas ancestrales y movimientos, pues como ellas al moverlas también, de pronto hay una relación ahí. Pues empiezo como a indagar por esas relaciones posibles, porque me parecía que había muchas cosas en común. Por ejemplo, las lenguas indígenas son la fuerza de un pueblo indígena, porque la lengua indígena cumpla su historia, es poética, no tiene raíces de otros lados que la configuren, sino que es una raíz extraída de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, obviamente, es como hablar de Euridmia paralelamente, pues en un lenguaje paralelo, ¿cierto? Entonces, claro, empiezo cada vez a ver, cuando él me habla, no, es que la I es el sol, es, bueno, entonces yo empiezo a ver todas esas relaciones, la Oridmia también, la I, podemos decir que la A es esa persona que no está, pero siempre te acompaña, y yo, claro, es esa apertura de ese mundo, pero que a la final siempre me devuelve a mí mismo. Entonces yo empiezo a ver esas relaciones, desde el lenguaje también, desde lo ceremonial, y empiezo a darme cuenta que la Oridmia de por sí tiene algo muy ceremonial, pero que de pronto no lo hemos hecho muy consciente, desde lo ceremonial, desde esa búsqueda de armonía, y entonces, bueno, en tanta conversación con Abadio, yo le dije un día, yo Abadio, porque la línea, la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra tiene una línea doctoral que se llama Estudios Interculturales, y yo le pregunté si era posible que yo pudiera pertenecer al doctorado, y él me responde, hay mucha gente que se presenta, y bueno, me presenté a esa línea, y hace tres años vengo, pasé, vengo haciendo el doctorado en Estudios Interculturales, mi pregunta es, esa relación por la Oridmia, con las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios de Colombia, para encontrar unas matriz, yo lo llamo matrices pedagógicas, como principios pedagógicos, que puedan ser llevados a las formaciones de maestro, y maestro, entonces, en esa búsqueda he encontrado un montón de cosas, no solamente en relación a la danza, sino como te digo, más a esa relación con lo ceremonial y con el lenguaje, y también con esa fuerza femenina que tiene la Oridmia, femenina en el sentido de que entendemos que el movimiento no es aislado, sino que el movimiento es una totalidad, y se diversifica, entonces, siempre hay un tejido allí, siempre hay una metamorfosis, y así lo entienden también los pueblos indígenas, nada está aislado, somos un tejido, las estrellas son nuestras hermanas, los planetas son nuestros hermanos, todos somos parte de un mismo tejido, entonces, he empezado a indagar esas matrices pedagógicas, donde el cuerpo, como lo entendemos en la antroposofía, también no está extendido de la naturaleza, sino que es una relación estrecha e íntima, entonces, cómo lo entendemos nosotros desde la antroposofía, cómo lo entienden ellos desde la pedagogía de la Madre Tierra, donde el carbón tiene un correlato en nuestro cuerpo, los ríos, el oro y nuestra columna vertebral, y bueno, y así encontrar esas relaciones, que entonces empezamos a hacer un diálogo intercultural, donde nos complementamos, porque ellos dan toda su fuerza viva, desde la conexión que ellos tienen, con esas imágenes vivas de esa relación, y en la antroposofía más desde ese estudio, donde esas relaciones se vuelven como más conscientes, ¿cierto? como conscientes, no en el sentido de que conscientes desde el pensar, digámoslo así, y aquí más desde la conexión directa con la vivencia corporal, si se entiende más o menos. Y sobre todo, ¿sabes a qué me hiciste recordar? O bueno, más bien traerme la imagen de que entonces, a ver, a ver si lo explico bien, porque me pareció tan bonito pensarlo, el sonido que produzco, porque a lo mejor, bueno, hace rato dijiste la I, la A, y antes me decías que la U, entonces ese sonido es una vibración, ¿no? Sí. Y luego yo lo acompaño con un movimiento, entonces ahí estoy haciendo lo mismo que hace el universo. Total, exacto, total, es que el lenguaje es simplemente como la manifestación de esos movimientos que hace el universo, o sea, y la naturaleza, cosmos y naturaleza actuando a través de sonidos. Ajá. Ajá. Claro, es que el sonido, a veces, bueno, no nos damos cuenta, alguna vez leí un libro que decía que hay una enfermedad, bueno, la llaman enfermedad, de estas personas que cuando alguien habla pueden ver con colores los sonidos que producen. Ah, sí, sin estético. Exactamente, y entonces esos sonidos construyen, hacen formas, ¿no? Que están a tu alrededor, entonces no nos damos cuenta, o como estamos acostumbrados a hablar por hablar, no nos damos cuenta muchas veces que nuestros sonidos crean. Exacto. Y eso que es, eso es lo mágico y lo maravilloso entonces de la euritmia, ¿no? En general, toda la euritmia que hace justo ese trabajo de sonido y movimiento, y es lo bello de ahí. Total, porque por eso también se llama, se le dice a la euritmia lenguaje visible, lenguaje visible del alma. Es muy lindo que tú lo vuelvas y lo digas en tus palabras, porque, porque si alguna persona lo escucha por primera vez, de pronto no se da cuenta que, que eso es lo que buscamos, precisamente que esa frecuencia vibracional de cada sonido, de cada fonema, de cada tono, de cada intervalo, encuentre su gesto acorde, correspondiente, o sea, como un análogo de lo que es en sonido, a la expresión en el gesto corporal. Entonces, digamos que cuando hacemos euritmia, y movemos los sonidos, no hay que cantarlos, ni pronunciarlos, porque ya están ahí, pues, están ahí ya vibrando, ¿cierto? Aunque también, pues, en la orilla terapéutica, el paciente no está hablando y moviendo, no está diciendo, y moviendo la orilla al mismo tiempo, sino que la está moviendo, y la está, y obviamente el sonido está actuando interiormente. Y la orilla artística, sí, cuando la vamos a expresar como una poesía, por ejemplo, en movimiento, lo que se tiene es que hay un recitador, un declamador de la poesía, que también debe ser una persona educada, en su, en el arte de la palabra, como lo llama Rudolf Steiner, o María Steiner, que fue más bien la creadora de este arte de la palabra, y este declamador, este recitador, o recitadora, acompañan al ensamble eurítmico, o al solista, que es que ahí moviendo la poesía, él habla, y el euritmista mueve, no es que el euritmista esté hablando paralelamente. Oye, y entonces puedo solicitar, por ejemplo, una cita con una euritmista curativa, solo de mantenimiento, que aunque no esté enferma de nada. Claro, claro que sí, eso es lo que también llamamos euritmia higiénica, o más bien, también a mí me gusta más llamarlo euritmia vital, o euritmia salutogenética, porque entonces hay muchos ejercicios, que ya no van directo, como en ese énfasis terapéutico, porque ya, como te digo, los gestos expresivos adquieren un movimiento, también diferente en la terapia, ya no, ya no se van para afuera, sino que se crean movimientos, con esos mismos fonemas, pero que son más, de un carácter que va hacia adentro, y entonces, digamos que no se lleva al extremo de esos movimientos terapéuticos, en el proceso de que pueda ser una orinda más preventiva, sino que se hacen unos ejercicios, donde uno empieza como, más bien como a armonizarse todo el tiempo, ¿cierto? A regularse, que hay, hay un montón, incluso, en la pandemia, por si algunos no lo saben, han sacado, los, unos siete ejercicios salutogenéticos, muchas euritmistas se han atrevido a montarlos en YouTube, entonces, si alguien quiere, acceder a ellos, están también ahí, ya, imagínate lo que trajo la pandemia, esto era impensable antes que, claro, que uno pudiera, porque de verdad requiere un buen acompañamiento, entonces, la persona que se arriesgue, a hacerlos, aprendiéndolos del video, quizás, le recomiendo, que los observe, y, y no, y no hacerlos directamente viendo el video, sino, observa una parte, apaga un momentico el video, se va para sí mismo, lo hace, lo siente, comprueba de pronto en el video, si lo hizo bien, pero no he estado en esa relación todo el tiempo, miro el video, y hago, porque ahí, perderíamos, perderíamos esa fuerza de la orimia, que es de verdad una conexión muy interna, y también muy reverencial, o, cómo decirlo, de mucha veneración, porque es que, como dijimos, estamos apelando ahí, a fuerzas creadoras, creadoras, divinas, por así, es como, 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 como se manifiesta en el mundo, esa fuerza, divina, tanto del cosmos, como que, yo, yo, yo lo expreso así, es la fuerza divina, que entra en la madre tierra, la madre tierra la guarda, en su aparente caos, pero todo el tiempo está devolviéndonos armonía, entonces, es movernos en relación a esas fuerzas, entonces, hay que, hay que, hay que entrar con respeto, ¿cierto? Yo no sé si esta frase la escuché de ti, en aquel video que tienes en YouTube, de la meditación, el recordar espiritual a través del movimiento, Sí, esa frase, la escuchaste de mí, pero esa frase, es de la meditación de la piedra de fundación, de Rudolf Steiner, entonces, hay una meditación que, para los que nunca lo han escuchado, Rudolf Steiner, crea una meditación, muy hermosa, que es como la meditación, columna vertebral de la antroposofía, porque se coge todo lo que es ese pensamiento antroposófico, en esa meditación, y tiene una estructura muy bonita, en tres partes, y luego una parte final que cierra, y esa primera parte, como sabemos, bueno, la antroposofía, en esa trimembración, apela al pensamiento del ser humano, desde el sentir, desde la voluntad, desde el actuar, y esa primera parte de la meditación, habla sobre ese recordar espiritual, a través de la voluntad, o sea, del actuar, de los miembros, de las extremidades, y entonces, ese video que tuviste, yo lo hice, porque, en el congreso de medicina, que acabo de pasar en septiembre, en el Geteano, en Dorna, me pidieron, que si pudiese hacer, como una especie, de aporte, del recordar espiritual, a través de la voluntad, desde Latinoamérica, o desde Colombia, o desde lo que se vive aquí, en nuestros países, y a mí, se me ocurrió hacerlo, precisamente, a través de esa relación, con lo ancestral, porque ellos recuerdan, a través de la voluntad, entonces, esa meditación, se tiene unos apartes, de la meditación de Rudolf Steiner, y otros apartes, donde yo hago, mi reflexión, en relación a eso. Pues la verdad, es que es un tema muy lindo, y yo creo que, en este momento, nos viene muy bien, ¿no? O sea, si nos podemos acercar al euritme, y practicar este tipo de movimientos, si es hace un rato, buscarlos en internet, porque, ahora, que estamos viviendo un caos, de muchas partes, o sea, psicológicas, físicas, porque ha sido todo un caos, yo creo que ahora, nos viene muy bien. Sí, incluso ahí te diría, que en este camino, que vengo haciendo, es como, si el mundo, está entrando en un proceso, como, pues viene entrando, ya hace rato, en un proceso, de tanto endurecimiento, de tanta materialización, ¿cierto? Como que, que todas esas fuerzas, que están ahí, todo el tiempo en movimiento, las estamos llevando, a procesos más de forma. Digamos que, en la danza, en general, las danzas, que buscan armonía, no la, no, no danzar por danzar, sino las danzas, que tienen una, una intención, en sus movimientos, estas danzas, le devuelven, como a, hay una esperanza, y si danzamos, si movemos, con intención, y si nos conectamos, con la belleza, del movimiento, es como si, la naturaleza se alegrara, porque no la estamos olvidando, el cosmos se alegra, porque no lo olvidamos, porque estamos recordando, entonces, es una misión, en este momento, recordar, y todo a través del movimiento, volverlo a, a traer a la conciencia. Claro, sin duda, un tema que, que no hay que dejarlo ahí, en el olvido, ni escondido, es un tema, interesante, potente, del que nos podemos beneficiar, y ojalá, pues cada vez haya más maestros, yuritmistas, que compartan, este tipo de ejercicios, para que nosotros, podamos llevarlo a cabo. Sí, lo ideal, ojalá, busquen los euritmistas cerquita, ya que estamos otra vez, como, volviendo a los procesos presenciales, digamos que esto de los videos, fue, en una emergencia, pero, si tuvimos oportunidad, de buscar euritmistas, cerquita, de donde se encuentren, aprender de ellos, y luego irse para la casita, con esos ejercicios, sí, sería, sería, ideal. Claro, pues ha sido una charla, súper linda, muchísimas gracias, por aceptar esta entrevista, y ojalá, bueno, pues, la gente se anime, más a, a vivirlo, a experimentarlo, y también a decidirlo, ¿no? Sí, sí, la verdad, yo digo que, que es un camino, también, es que todas las personas, puedan acceder, a lauritmia, y de unas, empezar a sentir, ay, sí, la, la fuerza viva del mundo, está vibrando en mí, también, porque también nos hemos desconectado mucho, entonces, bueno, mucho ánimo, en esas búsquedas. Muchísimas gracias a Libertad, por compartir con nosotros, todo esto que ha estudiado, que es una chica, que ha estudiado muchísimo, y además digo chica, porque casi somos de la misma edad, y la verdad, es que hemos disfrutado mucho, con ella de esta charla, espero que te quede a ti también, esa inquietud, por querer conocer más, y saber más acerca de la oritmia, que para algunos, nos sonaba un poco a chino, como muy lejos, ¿no? Y cada vez nos vamos acercando más, a este tema tan interesante, que aporta tanto, y que sin duda, hay que vivirlo, y experimentarlo, así que espero que te haya sido de utilidad, por mi parte, ha sido todo, muchísimas gracias, por haberme acompañado, una vez más, te recuerdo, que estamos en contacto, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, e Instagram, nos encuentras como, Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web, Palabra de Rudolf Steiner, punto com, ya sabes que contigo, están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo, sobre ti, que el amor, te rodee siempre, y que la luz, que muera en ti, guíe tus pasos, si así debe ser, nos escuchamos, el próximo miércoles, yo soy Caro Hernández, gracias, hasta la próxima, escuchaste, Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado, en la vida, obra, y legado, del fundador, de la antroposofía, un camino, de conocimiento, que conduce, lo espiritual, del ser humano, a lo espiritual, del universo, Palabra de Rudolf Steiner,